A ver, en Tamaulipas, ahora vamos a ver, este es el comportamiento, ¿no? Esto es Tamaulipas en homicidios hasta el 18, esta es la llegada nuestra y aquí entra. El doctor, Américo, y miren, es lo más bajo que se ha obtenido. Actuamos reforzando a las autoridades locales en el caso de Tamaulipas, porque este es un asunto especial, todo lo que tiene que ver con migrantes. Por eso también insistimos mucho en que es preferible cuidar a los migrantes en el sureste, porque la travesía antes, hasta ni quisiera recordarlo, pero en Tamaulipas había asesinatos de migrantes, incluso secuestros y ejecuciones de muchos migrantes. y de gente de México que iba a la frontera. Tengo presente la situación de un grupo de comerciantes que se dedicaban a los migrantes que se dedicaban a la compra-venta de vehículos usados, de Pochutla, de la costa de Oaxaca. Reunían su dinero, se dedicaban a eso. Comerciantes modestos, medianos, iban a la frontera, compraban vehículos uno, dos, los traían a Oaxaca y los vendían. Bueno, pues de repente van allá, pasaban por Matamoros, eso ya hace algunos años, y desaparecieron de así otros casos muy lamentables. Entonces, siempre cuidamos que el migrante esté protegido en el sur, sureste, en albergues. Sin embargo, muchos de los traficantes de personas con vehículos los trasladan y son los riesgos mayores en el norte y los tenemos que cuidar. Y vamos a seguir haciéndolo. Lo ideal es que nuestros hermanos venezolanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, de Ecuador, no salgan, que tengan en sus pueblos opciones, alternativas, oportunidades de trabajo, que es lo que hemos venido insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, que podamos impulsar conjuntamente un plan de desarrollo y de cooperación en países de América Latina y de Centroamérica, del Caribe, para que la gente tenga oportunidades de trabajo. Lo estamos haciendo nosotros, pero de manera limitada. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en Guatemala, en El Salvador, en otros países, y lo vamos a seguir haciendo. Pero si el Congreso de Estados Unidos aprobara un plan como el de la Alianza para el Progreso, que se aplicó durante el gobierno del presidente Kennedy, que significó invertir en América Latina, en el Caribe, a ver si tenemos el dato de cuánto se invirtió con el plan de la Alianza para el Progreso en los países de América Latina y del Caribe durante el gobierno del presidente Kennedy. Desde entonces no hay un plan así. En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón, a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad. ¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina y del Caribe para fortalecer el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en nuestro continente? Esa es la pregunta. 20 mil millones de dólares, dos mil millones por año. Eso no se ha vuelto a aplicar y eso es ir a las causas y otras acciones. se ha avanzado con el presidente Biden, hay esto que hacía referencia el doctor Américo, hay ahora visas temporales que se están entregando para un ingreso legal a Estados Unidos. eso no existía, antes no había ninguna posibilidad en Estados Unidos. Ahora hay esa posibilidad, pero hace falta más y también es muy importante el que el presidente Biden no haya apostado a la publicidad de la construcción del muro que todos los presidentes de Estados Unidos han hecho su tramo de muro que no es más que publicidad para tratar de engañar a sus ciudadanos de que están deteniendo a los migrantes. Entonces, se puede pensar un muro, una muralla, entonces, ya no van a poder entrar, ya no van a venir. es propaganda. Primero, porque nuestra frontera es de más de tres mil kilómetros y llevan como cincuenta años construyendo por tramos el muro y deben de tener construidos pues como el 40%, como mil doscientos kilómetros. ¿Cómo lo van a hacer con el resto? ¿Cuándo van a terminar? Y además ni siquiera es eficaz eso. Si no se atienden las causas, ¿qué se hace en la frontera? Muchos construyen, hemos descubierto como diez túneles en vez de muros hay que construir puentes para el entendimiento, el desarrollo y todo esto lo repito porque vienen las elecciones en Estados Unidos y se envuelven en esa bandera. los que quieren ser diputados, senadores o presidentes. Ese es el discurso de los candidatos como el gobernador de Texas que pone alambradas y lleva a los migrantes a Nueva York, los manda a Nueva York, a los estados donde gobiernan los del partido demócrata. También de manera muy inhumana en el invierno ya con camiones y los dejan ahí en frente de las casas de los líderes demócratas. Eso es inhumano, antiético, politiquero y piensan que con eso ganan votos. Pues a lo mejor antes, pero ahora no. Ahora los ciudadanos estadounidenses están muy informados, sobre todo los jóvenes que están muy conscientes, los jóvenes estadounidenses y de todo el mundo. Es una nueva generación, ya no susceptible a la manipulación. entonces estamos trabajando en esto. También aprovecho para comentar de que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto. decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador con Carlos Merino para apoyarlo en todo y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional. para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores pero sí hay mucha difusión porque son reacomodos que se dan en las bandas en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones pero vamos bien ayer toda esta temporada ahora sí que de Guadalupe Reyes ha bajado ha disminuido la violencia en el país tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando el promedio nacional es 80 entonces está bajando en estos días vamos a continuar así eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia adelante vamos vamos